En el mercado agrícola en el centro del sur, como pueden ver aquí tenemos las hamacas, pasen para que las vean a solan 15, 10 dólares, antes de irte para la playa pasa por aquí. Venemos a Michel con las antigüedades, miren aquí jabón de pacholí, pueden venir a buscar de todo como en bótica, la bótica de Michel, miren jabón de castilla, la manteca de ure, la original, miren para que vean y precios súper económicos. Fuego de surfa, las peinillitas, miren los muñequitos, tenemos los revistas, los jacks, las pistolitas, el limpión, alcanfor, miren la tablita que chula, las ojitas de porcelana, tenemos las del café, las ojitas de mamá, miren esto que cosa linda, las muñequitas que ven en el carro, baila, baila, baila en el carro.